Bueno, hora de arrancar con esta aventura, ¿están listos amigos? Sí, yo también, será mejor empezar con el saludo. Así mismo Núcles, no pasaron ni 30 segundos y ya tenemos las estrellitas faloperas, eso sí que es a lo que yo llamo arrancar con todo, en fin, hola a todos. Bienvenidos una vez más, somos el equipo Sonic. Y acá les traemos, a pedido de muchos, un loquendo de Sonic Classic Heroes, como anda todo el mundo, espero que bien, exactamente, esto no es un sueño, de verdad están viendo un loquendo de Sonic Classic Heroes, un hack rom que muchísima pero muchísima gente le estuvo pidiendo a Smaiden, que grosso ya llegamos a la meta. Bueno, a conseguir la primera esmeralda se ha dicho, la intentaré conseguir al toque, de hecho acá la tenemos, hora de hacer desaparecer los cristales. Vamos Sonic Wapodes, a pesar de no haber entrado al anillo podemos ver como el chabón está completando la fase especial. Ya agarré la primera esmeralda, vamos carajo. Bueno, hora del acto 2, Tails toma el liderazgo en este segundo acto. Está bien, gracias, vayamos por la zona de abajo. Bueno mientras completamos este segundo acto les iré comentando un par de cositas, para empezar este hack rom fue creado por, Bank en la mecha que ya les pongo los nombres en pantalla, Flame. Ouch, a la mierda el escudo. Ya arrancamos con las cagaderas. ¿Alguien dijo cagaderas? Bueno como decía, mientras completamos este segundo acto les iré comentando un par de cositas, para empezar este hack rom fue creado por, Bank en la mecha que ya les pongo los nombres en pantalla, Flame Winnie Calling 10, y el objetivo de esta miniserie es completar todos los niveles, nada más, no les aseguramos completarlo con todas las esmeraldas, si llegamos a conseguirlo perfecto y si no, bueno, por lo menos hicimos el intento. Bueno, así mismo damas y caballeros, ahora es mi turno de conseguir la segunda esmeralda, veamos como me va en esta fase especial, espero que no se me vaya la mierda, bueno, ah, acabo de entrar a la sección de la esmeralda, vamos que se puede, solo tengo que hacer desaparecer algunos cristales y agarrarla. Asimismo, dale con todo que no te queda mucho para acceder a la esmeralda. A ver, eso Tails hace desaparecer los cristales, dale 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 dale, ya estoy adentro, Matanga, agarré la esmeralda si... Vamos carajo. Muy bien, tenemos dos esmeraldas, solo nos faltan cuatro. No, en realidad nos faltan cinco, en este hack rom agregaron una séptima fase especial del Sonic 1. Pero que loco. Bueno, ahora estamos en el tercer acto de Grim Hill, asimismo damas y caballeros, ahora el liderazgo lo tiene Nútles, salgan de mi camino robots, nadie me puede detener con las estrellitas o no, se me terminaron las estrellitas faloperas, guarda que acá nos podemos pinchar el ojete, pero que onda con esta pared invisible. Tum tu 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 tum tum chan chan a la mierda el robo cangrejo jajajajaja, bueno, guarda con los pinches chabones, que onda robots, fallaron, me la re pegué con el trampolín pero bueno hay que estar preparados que si no me equivoco estamos a punto de llegar al jefe, conseguí otra vez las estrellitas faloperas. Acá está Eggman, hora de romperle el ojete. ¡Banken la mecha loco por lo menos déjenme saludar! Las bolas, prepara el ojete, epa, gracias por darme el liderazgo Nútles, jajajajaja y buen trabajo al darle el golpe final Tails. Me cago en todo hicieron verdamo la máquina, yo me las tomo. Hasta la vista bigot choncho boludo, acá está la cápsula con animalitos. ¿Me pasan el liderazgo para la pose de la victoria? Acá lo tenés. Gracias. Bueno damas y caballeros, ahora estamos en Marble Zone, en Grim Hill nos fue bastante bien, por el momento tenemos dos esmeraldas del caos, veamos como nos va en Marble Zone, así mismo en este primer acto el liderazgo lo tiene Nútles. Me parece que abajo está la sección secreta de las cajas de anillos. ¿Te referís a esta? Exactamente. Perfecto, ahora con estas cajas tenemos más de 50. ¿Qué carajo les pasa? ¿Están bien? Altas vibraciones le agarraban a los flacos. Bueno como decía, tenemos más de 50 anillos para la fase especial. Che Nútles, ¿por qué estás subiendo? Me parece que en la pared hay alto camino secreto. What? ¿De verdad? Así es, acá está. Pero que grosso alto atajo acabamos de encontrar. Uf, qué alivio, casi me prendo fuego el ojete. Guarda con el fuego. Gracias por avisar, bueno, a la mierda el robo bicho. Ah, acá está el anillo gigante, hora de meter. Me reinterrumpió la música de los resultados. Pero bueno, ahora le toca a Nútles completar la tercera fase especial del primer Sonic. Creo que casi me caía a la zona de los Gual, donde estará la esmeralda. No, 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 no. Uf, 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 casi se me va la fase especial a la verga. Bueno, epa, acá está la esmeralda. Hace desaparecer los cristales. Estoy en eso chabón, a un lado cristales que quiero la esmeralda. Mierda me caí, intentaré hacer desaparecer los cristales desde este lado. Sí que rompe un toque las pelotas que se devuelta la zona. Pero bueno, no me falta mucho para conseguir la esmeralda. Ya falta poco. A ver a ver a ver a ver, desaparece cristal, vamos carajo Que broso, ahora tenemos tres esmeraldas Excelente trabajo Nucles Bueno gente, hora del acto 2 de Marble Zone ¿Están preparados? Si, yo también En este segundo acto seré yo el que tenga el liderazgo. No sería más fácil que me lo pases a mí para ver si hay otro atajo secreto. No, disfrutemos un toque del nivel, sigamos por el camino normalito, en el tercer acto le pasaré el liderazgo a Tails, en fin, veamos cómo nos va en este acto, vamos cuadradito, movete más rápido, guarda que acá hay alta catarata de lava, en la zona de arriba habían cositas interesantes, un escudo eléctrico. Muy bueno el escudo eléctrico pero lo que más necesitamos en este lugar es un escudo de fuego, guarda Sonic, tarde. Qué cagada se me fue el escudo eléctrico, si llegamos a encontrar un escudo de Fire lo intentaré agarrar al toque porque en esta zona nos reconviene tenerlo. Oh no, nos está persiguiendo la lava. Menos mal que somos más rápidos que ella, listo, hemos safado de la lava que te persigue. Esperen un momento, Matanga, qué bueno que todavía seguimos teniendo el escudo, guarda que acá nos podemos caer a la lava y quemarnos el ojete. Menos mal que estamos avanzando con cuidado. Miren lo que encontré gente. Qué grosso, un escudo de fuego, con esto evitaremos que se nos queme el culo. Iré ya mismo a agarrar las cajas de anillos y la vida extra que hay en la famosa zona secreta, y le pasaré el liderazgo a Tails así alcanza la zona de arriba y evitamos utilizar al divino botón los cubos de piedra. Muy bien, ya pude alcanzar la sección, sigamos damas y caballeros, un robo gusano, a ver, qué bueno que le pude reventar la cabeza, en fin, que habrá a la derecha, un palito mágico, hey, nos metemos o no nos metemos. Metámonos Tails, jajajajaja, perdón, te empujé sin querer. Arre cualquiera, acabamos de teletransportarnos a la primera fase especial del Sonic 2. Jajajajajaja, exactamente, me olvidé comentar que además de las 7 esmeraldas del caos que tenemos que conseguir en las fases especiales del primer Sonic, también tenemos que juntar las 7 esmeraldas solares en las fases especiales del Sonic 2. A la mierda, o sea que hay 14 esmeraldas en total. Sí, juntar las 7 esmeraldas solares nos resultará un toque complicado, pero podemos hacer el intento. Bueno, ahora tenemos que juntar 70 anillos. Arre que vos tenés el 99% de los anillos. Jajajajaja, es verdad Núcles que onda con tu contador de anillos. Por alguna extraña razón a pesar de que Tails tiene el liderazgo y se pone adelante de los anillos, yo estoy agarrando la mayoría. Bueno no importa, por lo menos nos está yendo bastante bien en esta fase especial, eso sí, guarda que en estas fases especiales hay bombas, traten de no tragárselas, especialmente vos Tails que vos eras un experto en tragarte las bombas de estas fases especiales. Mentira, yo no me tragaba las bombas como un campeón, quizá algunas por mala suerte. Bueno se supone que ahora tenemos que juntar 130 anillos, que groso estamos superando esa cantidad. Ahora solo falta llegar hasta la esmeralda, sin perder los anillos obviamente. Ey, que carajo es eso. Listo, acá tenemos la esmeralda solar, vamos carajo. Que groso que conseguimos la primera esmeralda solar, hora de continuar con el acto 2 muchachos. Vector sos vos, te disfrazaste de Sonic, casi me olvido devolverle el liderazgo a Sonic. Vamos por el camino secreto. Que hincha pelotitas que estás con el camino secreto, disfrutemos un toque del nivel, si quieren, en el acto 3 vayamos por el camino secreto, claro si es que existe uno. ¿Recién mandaste a la mierda el escudo del fuego? Es verdad, bueno no importa, no nos queda mucho para llegar a la meta, por lo menos conseguimos unas estrellitas faloperas. Yo los subo gente, ay mierda perdón robo gusano. Listo la trampa ya bajó, a ver, ah, acá está la meta, me meteré al anillo. Bueno bueno bueno, hora de conseguir la cuarta esmeralda del caos, intentaré llegar a ella lo más rápido posible. Lo que tengo que hacer es seguir el caminito de anillos, bueno, ups, no paro de tocar la R mágica, no perdamos el tiempo, Lleguemos ya mismo a la sección de la esmeralda, si me encuentro esas flechas hechas con anillos les tengo que acercar. No 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 ¿Pero qué concha acabaste de hacer Sonic? Jejejejejejeje, perdón chicos, eso me pasa por haberme descuidado. Bueno bueno bueno, no pasa nada, se puede intentar de nuevo, todos la podemos llegar a cagar en algún momento. Tails después haceme acordar que cuando termine este episodio lo cagamos a trompadas. Que 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 jajajajajaja te estaba jodiendo, que lástima que no conseguiste la cuarta esmeralda, pero bueno se intentará de nuevo cuando alguno de los tres entre a otro anillo gigante, claro si es que las fases no rotan en este hackron, altos caminos secretos estamos agarrando. Guarda que me parece que está a punto de venir el jefe, cuidado Tails, tarde. Concha de la lora me la repegué. Jua 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 te retomé por sorpresa zorro, ey 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 van que en la mecha loco por lo menos déjenme saludar al público y presentar la máquina. Las bolas, que presentar la máquina ni que ocho cuartos, prepara el ojete Eggman que estás jodido. Me cago en la puta madre Sonic, me está redominando, mierda la máquina está reventando, chao, yo me las tomo. Dios mío Nutres y yo nos estábamos quemando el ojete a cada rato. Hasta la vista Eggman, listo, ya está abierta la cápsula con animalitos. Bueno gente, vamos a dejar esta primera parte de Sonic Classic Heroes hasta acá. Espero que les haya gustado, como siempre si les gustó, les pido por favor que le den me gusta al vídeo, les juro que me ayuda bastante para que siga con estos loquendos. Y si todavía no se suscribieron a este canal, suscríbanse, así no se pierden ningún vídeo. Por último, si me quieren seguir por ejemplo en Facebook o Twitter, los links estarán como siempre en la descripción. Nos vemos amigos, aquí se despide María Osmeiden y hasta la próxima.